Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. Hasta esta tarde, suman 191 mil 422 guanajuatenses que ya fueron vacunados, así lo reportó la Secretaría de Salud de Guanajuato, que ahora también en sus informes diarios incluyó el número de vacunas aplicadas. Asimismo, detalló que esta semana en Guanajuato cierra con el registro de 262 contagios más, por lo que se alcanzaron los 126 mil 43 casos acumulados durante esta contingencia. Estos nuevos casos se reportaron en los municipios del Corredor Industrial, como León, que registró 103 pacientes más, Silao 10, Salamanca 8 y Celaya 16. Este viernes también se reporta la muerte de 22 personas, entre ellas 8 que no reportaban ninguna enfermedad previa. Dos de ellos son dos hombres jóvenes adultos, uno de 24 años originario de Irapuato y otro de Silao con 27 años. Los fallecimientos en las últimas horas se concentraron sobre todo en Irapuato, que reportó 9 decesos, León y Pénjamo 3 fallecimientos más. Con estas víctimas, la entidad reporta un total de 10 mil 261 muertos. Alumnas de la red de colegios de la Salle a nivel secundario y preparatoria difundieron una cuenta de Instagram en la que revelaron una serie de denuncias sobre la violencia de género que aseguran se suscitan sin castigo y sin consecuencias. Unidas Salle León es el nombre de la cuenta que acumula varios casos a solo tres días de que se puso en marcha, como un canal anónimo de denuncia y protesta sobre casos en los planteles Américas, Panorama y Juan Alonso de Torres. Los presuntos victimarios van desde profesores, directivos, estudiantes y egresados, que lo mismo cometieron acoso sexual, violencia física y psicológica, así como el llamado sexting. Todo comenzó con una denuncia que dice lo siguiente. El día martes 16 de marzo del año presente, decidimos alzar la voz, así dando a saber todo lo que nos hizo el profesor Rubén N. de la preparatoria Salle Américas de León, Guanajuato. Los directivos de dicha salle se niegan a escucharnos y a creer en nosotras. Únanse al paro, hayas pasado por esto o no, toda la información en comentarios. Fue a partir de las diversas denuncias contra el mismo docente y directivos del plantel Salle Américas que comenzaron a acumularse otros hechos de la misma institución y posteriormente de las sedes Juan Alonso de Torres y Panorama, donde otros maestros fueron señalados como acosadores y egresados por cometer actos de abuso sexual. Pese al tiempo transcurrido, la directiva de la institución educativa no ha emitido postura alguna al respecto. Sin embargo, los casos siguen acumulándose en la red social. Han pasado nueve días desde que desapareció Lupita. La última vez se fue a San Felipe y no la han visto. Su familia pide a las autoridades y la sociedad que ayuden a dar con su paradero. Según la ficha emitida del protocolo ALBA, la joven Guadalupe González Herrera tiene 26 años de edad, vestía un pants deportivo color gris, camiseta negra y tenis blancos. La familia de Lupita se manifestó el martes en el arco de la calzada. Sus padres consideraron que Sergio, su novio, podría tener información del paradero. Un grupo de casi 30 personas, entre ellas familiares, amigos y conocidos, pidieron a las autoridades ayudarles a dar con el paradero de la joven. La mamá de Lupita, Rosalena Herrera, señaló que busca dar con su hija y tenerla de regreso. De acuerdo a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en León persisten 269 casos de personas desaparecidas, de las cuales 32 son mujeres, es decir, el 17%. Diego Zino y Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, aprovechó la visita de Zoe Robledo, director general del IMSS, para pedir más vacunas y completar la protección a personal de salud. Incluso, el mensaje se lo dio al delegado de programas en Guanajuato, Mauricio Hernández, también presente en el evento, del primer informe del titular del Instituto en el Estado. Tras el informe de Marco Antonio Hernández, titular del IMSS en Guanajuato, el mandatario tomó la palabra y al final pidió el apoyo de los servidores presentes. Posteriormente, Zoe Robledo, director general del IMSS, le respondió asegurando que se acaba de aprobar un nuevo lineamiento para rectificar los censos en los hospitales y vacunar realmente a quienes atienden pacientes COVID. Yo les pido, en crecidamente, y siendo respetuoso de esta estrategia federal de vacunación, que podamos vacunar al 100% del personal médico de nuestro estado. Ya sea que trabajen en el IMSS, ISTE, PEN, SEDENA, SAPEC, o en hospitales privados. A las enfermeras, internistas, camilleros, a todo el personal que está en la línea de batalla. Sé que falta mucho todavía por vacunar, pero yo sí, a nombre de los guanapacenses, les pido primero los médicos. Es una decisión formal, sencilla y respetuosa del gobernador y respetuosa del estado. Finalmente, reitero la disposición de todo el gobierno para trabajar en conjunto en favor de la salud de los guanapacenses. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.